¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! No, no cabe. Afuera ahora. Todo de la Elsa, de la Frozen. Disfraces para Halloween. Bye, Dalarí. Mira, este ya agarró. A ver, Dalarí. ¿Qué agarraste? A ver, no sé. ¿Qué agarraste? A ver, déjame. Para allá. A ver, un cepillo. Oh, para el pelo. Oh, ¿es para el pelo? Para la madre. Oh, sí. Jajaja. Jajaja. A ver, ¿cuánto vale? Ay, Dalarí, Dalarí. ¿Cuánto cuesta? A ver. A ver, amiga. A ver, ¿cuánto cuesta? No, sí, Dalarí sí sale cara. Zapatos, 20%. Zapatos, 20%. Hoy está bien suavecito. ¿Sí? Está bien suavecito. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Ten. Mira, ¿y a quién anda? No hay. Ah. ¿No hay? Un pinche negro nomás. Yo creo que está blanco. Uh, blanco. Yo pensé que era negro. Mmm, pues sí va a estar cariño que lo encuentres. En la costa, dime. ¿Qué?